Música El amigo Manuel Cúñiga, el amigo Manuel Cúñiga Me manda a desabocar al pueblo de Guacamayal Para que te acompañara, si el cementerio te llama Señores de Eloy, el cementerio te llama Señores de Eloy, Manuel Cúñiga decía Compañero ven aquí, yo nací para Sevilla Yo nací para Morilla A donde me meto yo A donde me meto yo A donde me meteré ¡Echale candela, échale candela, Willy! ¡Ech, ey, ey, ey! Música Ay, me tomé en un alto pino Me tomé en un alto pino Para ver que divisaba Para ver que divisaba Y el pino como era pino De verme llorar, lloraba Y el pino como era pino De verme llorar, lloraba Manuel Cúñiga decía Compañero ven aquí No nací para Sevilla Yo nací para Morilla A donde me meto yo A donde me meto yo A donde me meto yo A donde me meten Sí, sí La recuesta baja que la cerco es nueva Hay el amigo Manuel Tuñiga, el amigo Manuel Tuñiga Me manda a hacer la buscar, para el pueblo de Guadalajara Para que te acompañara, si el cementerio te llama Señores de Elodí, si el cementerio me llama Señores de Elodí, Manuel Tuñiga decían Compañero ven aquí, no nací para semillas Yo nací para morir, ¿a dónde me meto yo? ¿a dónde me meto yo? ¿a dónde me meto yo? ¿a dónde me meteré? Dímelo con esa maraca ¿a dónde me meto yo? ¿a dónde me meto yo? ¿a dónde me meto yo? ¿a dónde me meteré? Dímelo con esa maraca Gracias.